Bueno, veíamos que en la Ciudad de México el semáforo se mantiene en naranja. La jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la buena noticia es que no hubo, en esta última semana, no hubo rebrote de contagios entre la semana pasada y esta, y que disminuyó, de manera ligera, pero disminuyó el número de hospitalizaciones. Eso en la Ciudad de México. En el Estado de México se confirmó, que veíamos, que el Estado va a pasar a naranja el lunes. El gobernador Alfredo del Mazo le pidió esto a la gente. Es importante que mantengamos un equilibrio, cuidando la salud de todos, que es una prioridad, pero también apoyando a la economía familiar. Eso quiere decir ir retomando las actividades poco a poco de manera segura. El avance en el semáforo naranja es un paso importante, pero también una responsabilidad, porque seguimos en un riesgo alto de contagio. Bueno, pues va toda la zona metropolitana del Valle de México, va a semáforo naranja el próximo lunes, y así se mantendrá cuando menos la semana, la semana que comienza el lunes 20 de junio y la del lunes 27 de junio. Y hablando del Estado de México, vamos a ver esto que encontró el reportero Juan Pablo Becerra Costa. Estuvo en el Panteón de Jico, en Valle de Chalco. Y esto vio. Fausta Ramírez Torres fue operada de la matriz y días después, ya en su casa, en Valle de Chalco, en el Estado de México, súbitamente se sintió mal. La anciana de 73 años se ponía cada vez peor, y como su humilde hogar está en una zona rural remota, su familia necesitaba una ambulancia, ya que carecen de vehículo. Salí a buscar taxis, no había taxis, mototaxis tampoco hubo. Marqué el 911, me dijeron que iban a mandar una ambulancia, pero me pidieron todos mis datos, me dijeron que llegaba en unos momentos, en unos minutos, pero me tardé más de una hora y nunca llegó la ambulancia. Volví a marcar y igual me dijeron lo mismo que lleva la ambulancia para allá. Estuve esperando otro rato, como una media hora más o menos, y no llegó la ambulancia. Ya hasta que volví a marcar, o sea, ya fue la tercera vez que volví a marcar, y me dijeron que de qué era lo que tenía mi esposa, y le dije que se sentía mal, que no podía respirar, que qué era lo que podía hacer. Ya me dijeron, me volvieron a repetir que la ambulancia iba para allá, pero que como era ahora sí del Estado, quizás iba a tardar un poquito más, un poco más la ambulancia, pero nunca llegó. Su sobrina insistió al 911, pero todas las ambulancias estaban ocupadas, atendiendo enfermos de la pandemia. Me dijeron que ya, que les diera la dirección, que ya en el transcurso que yo estuviera hablando con ellos, ya la ambulancia iba en camino, lo cual nunca llegó. Volví a hablar, eran las cuatro y media, cuando yo volví a hablar, me dieron un número de reporte. Después, ya todo fue muy tarde, doña Fausta no pudo ser atendida, y sin tener COVID-19, se convirtió en una víctima colateral de la pandemia. Hicieron videollamada, ya mi tía estaba en la cama, y me dijeron que le tomara los signos, se los tomé, y ya mi tía ya estaba, ya estaba muerta, ya estaba fría. En el nuevo Panteón de Valle de Chalco, improvisado desde mayo pasado, debido a las 157 muertes que ha habido por COVID en el municipio, a los deudos solo les queda la tristeza y el enojo. Y nunca llegó la ambulancia, y como bien decía Juan Pablo, Pablo Becerra Acosta, esta señora no quedará en el registro de personas muertes por coronavirus, pero pues es una víctima indirecta de la pandemia. Los contagios, los contagios, otra vez hoy, en las últimas 24 horas, estuvieron altísimos. 7.257, más de 331 mil contagios en la crisis del coronavirus en México. 7.257 en las últimas 24 horas. Y bueno, esta es la cifra general del mundo, Estados Unidos acercándose a los 140 mil muertos, Brasil cerca de los 80 mil, y México alejándose cada vez más de Italia, no se diga de España en cuanto a personas muertas. En las últimas 24 horas, muy alto, otra vez, el número de mexicanos muertos, cerca de los que se registraron en Estados Unidos. Brasil, 1.163 personas muertas en 24 horas.